Que te sube la escalita Si, 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 si Brouni, espérate Brouni, Brouni Shhh, shhh, calma Calma, calma Brouni, aleja Uy, bueno Que no se quiere acercar a Brouni Que no es cosa mía Ahora En el bordecito En el bordecito En el bordecito El fondo Es que es un fondo Es un fondo Quedena El fondo ¿La habrán quitado? ¿No lo puedes tirar? Estando tan cerca no porque se clipearía la animación Y esto no es GTA Y aquí sí que importa Que si saben que se va a clipear Espera, espera, déjalo en el suelo No puedo hacer con la cuerda listín Véngalo por ahí que te lo voy a coger con la cuerda A ver si puedo Ah, sí, sí que se puede ¡Casi! De hecho, espérate Es verdad No, no, no lo metas aquí Mételo aquí, espérate Espérate un momento Hágalo y pónmelo por aquí Ahí está Ahí está Un poco más Un poco más Un poco más Es que me voy a caer Es que me voy a caer No, no, no O sea, con el click Ahí Tira Un poco más Un poco más No, no quiero subir Es que lo engancho yo también Es que lo engancho yo también Es que lo engancho yo también Vale, vale Vale, vale Aua Pues casi Haciendo el tonto Se me ocurrió una cosa ¿Qué? A ver, ponmelo, ponmelo Bien No, no, no Fuck, fuck, fuck Mierda Vale Bueno, ahora no se puede Bueno 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 A ver Por que no se puede subir A por otro Espera, espera Que te lo pongo a tu caballo Ala Este es más calentito Pero aún A por cierto Se puede subir El caballo De un salto ¿Por qué no lo probaste con el caballo? ¿Eh? ¿Eh? No lo probaste con el caballo A ver, atrás No, 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 o sea que Me refiero a que se puede Esto, mira Ven ¿Me ves? A ver Te veo Esto ¿Lo has visto? Sí Me refiero a eso, que te puedes subir De un salto al caballo Ah Ahora, vamos Vámonos Vámonos Caza en tren es Difícil La caza La caza en tren es una cosa Hay que darle Una pasadita de pintura al tren Pero se está quedando ya ¿Qué pasa? Cuanto, cuanto, cuanto más Chaterreo mejor Joder, el río estaba lleno Es que es literalmente Chuchu Charles Corre 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 Que te hizo Respirar ha respirado muy fuerte que necesito un bañito ¿estamos bien? ¿estamos en el piso de la mano? ¿qué? tenemos un piso de la mano este puente también se usa mucho para lo que te he dicho ¿y? para mucho más Ah, bueno, sí En los servidores Porque en este juego Hay mineros ¿Vale? Y Y leñadores Así que Los trabajos de minero y leñadores En los servidores de Roble Están con esa animación Que ya está en el juego ¿Sabes? De hecho, ¿dónde hemos estado antes? También hay una, mira ¿Sabes? En En Anisburne Oh Eh Y trabajadores de bienes Es verdad Hay también trabajadores de vías En general hay de todo O sea En mi opinión El mejor videojuego para rolear Es este Hasta que salga GTA 6 Cuota de mantenimiento ¿Eh? Ah, la puta La cuota de mantenimiento 50 céntimos Que para esta época Que para esta época Es muchísimo ¿Eh? Ya ¿Qué? Recordemos que en esta época Por 10 dólares Van Por ti Pero a muertísimo No me gustan los túneles oscuros Dios, te imaginas Hay una moza de los zombies Esperando Puede darse el caso Sí O sea Y solo te digo una cosa Esto Pero solamente con esta luz De tu farol Nada Ay, Dios ¿Te imaginas contrabando de ojo Escondidas en el túnel? ¿No? ¿Te imaginas contrabando de ojo? ¿Te imaginas contrabando de ojo escondidas en el túnel? ¿No? ¿De qué puede darse el caso? ¿Hay animaciones de varas de oro? ¿Qué? No ¿Eh? De oro Ojito El ojo de los paludos Dios, como ciega La luz Por aquí hay malandros Creo que mientras que nosotros no paremos No nos van a hacer nada Eso dices tú Bueno No vais a saltar el tren que hemos asaltado nosotros Claro Es que tú imagínate ¿Vale? O sea En este juego Sí que es súper fácil hacer el rol que a ti te gusta hacer De caza recompensas y local ¿Sabes? Bueno Aquí sería De mercenario Pero aquí sería caza recompensas No Los mercenarios se usaba mucho aún el concepto De hecho La palabra mercenario Se seguía va usando desde la edad media Pero Pero Me quiero referir En el aspecto de Sí que tú te bajas podeno Claro De que aquí En esta época Como es súper Incluso bien visto ¿Sabes? El tema de De caza recompensas Pues Un mercen Un grupo de mercenarios Puede llegar incluso a caer bien ¿Sabes? Ya Un ejército privado Y poner respeto Sí Te pago 50.000 legotes de oro Si te cargas a mi primo Y si lo mete mi grupo Ah bueno Bueno vale Hay un bicho delante Hay un Pellecito Muévete Ay pobre Ay pobre ¿Y se lo oyeron? ¿Dónde está? Delante aún Delante a la izquierda Qué puerco Qué puerco Ah por cierto Algo que me gusta mucho A diferencia del GTA Que las balas Se vayan Moviendo ¿Sabes? Que no vayan donde tal ¿Sabes? Porque tú Porque tú donde apuntas No va la bala Va más o menos Claro Tú apuntas a una zona Y puede ir Parecido ¿Sabes? En plan Puede Puede darse el caso De que vaya Cerca de donde Has apuntado Pero no para nunca Donde hayas apuntado Eso es una cosa Que me gusta Realmente Estamos disfrutando del viaje Del medio oeste Sí Yo ya te digo A mí personalmente Me gusta mucho Te duermes en el vagón Y yo comi Voy Voy a aprovechar Y cambio Con cositas ¿Sabes? De ajustes Y tal Sí Porque tengo Tengo cosas Que no me molan Vale Ah, los golpes aquí son realistas Por cierto En plan Si te golpeas con Si estás en tu caballo Y te golpeas contra un árbol No, no te clipeas O sea Te golpeas Y te puedes matar Incluso de un golpe Dios Eso Buenas, Tony Tengo más cositas Que te pueda explicar Creo que ya Creo Creo Tony ¿Qué plataforma eres? Si quieres revisar correo y todas esas cosas Hostia, pues de hecho voy a mirar Espérate Que creo que tengo cartas Es por el lado Pues agregame En eso no tengo problema Si que es cierto que lo que estoy haciendo ahora No es jugar como tal Le estoy explicando Uh, tengo un tesoro Tienes un tesoro Cada 5 niveles te dan un tesoro No se a que nivel estoy 4 O sea, cada 5 niveles te suelta un tesoro Que te da oro, te da dinero Vale, el juego es precioso ¿Te imaginas un grupo de cazacompensas usando un tren para llevar a sus presas? Se puede dar el caso Sí, porque son capaces Son capaces Ha habido casos en la historia Por eso, o sea En el rol de De este juego Literalmente Los límites están en tu cabeza ¿Sabes? Y eso mola más Bueno, y es mejor porque así Comentas más la La creatividad Y el avance Mira, aquí es mucho más difícil Eh, porque En GTA Tú lo sabes Tienes que ir con el máximo cuidado posible De no cagarla Ya Porque a lo mejor El juego te permite hacer una cosa Pero no debería permitirte hacer esa cosa Aquí no Aquí lo que no puedes hacer No lo hace Que te la pasas haciendo Bunny Jump Por ejemplo Por ejemplo Te vas a Aparte de que te hace daño Vas más lento Y te cansas Mucho Si saltas en una cuesta Te caes ¿Sabes tú? Que eso es muy propenso en GTA El saltar en las cuestas Para ir más rápido Pues aquí te caes Eh, lo típico de Pues lo de la sangre En el GTA Tiene que ser por Parradus Parradus se le vería Bla, 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 bla Aquí se ve ¿Sabes? Puedes atracar También Por cierto Te imaginaba Que en general Puedes hacer de todo Tío, es que Esto es una obra de arte Ya lo dijo En muchos podcast Que he visto La gente comentaba Que el juego está Bastante bien Si Que es lo bueno Que hizo Rockstar Que es una buena época También para poder hacer cosas Porque La gente le encantó Muchísimo Si Una época de que El mojimundo Puede convincirse En el mayor Tío Más tímido De forma Respetuosa Si Literalmente Una época En el que ser nadie Y ser todo Puede cambiar En minutos Si No voy a dejar El comienzo De la idea De la indistruzación En plan Si tenías innovación Uff Papá Llegabas lejos Si O simplemente Si Estamos en el lugar Adecuado En el momento Adecuado Después de eso No O sea Las épocas Nada de inmóvil Y sin nada De eso A castita Girebolla Claro O sea Muchas gracias Por la suscripción Tony 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 Una Una dudilla ¿Te puedo agregar Desde el propio juego? Es que no me acuerdo Si desde el red Se puede agregar O sea Vale No es que En GTA Si que se puede agregar Desde el propio juego Tiene como Te puedes Separar Pero no sabía si En Social Club No te Déjame ver Mapa A ver Donde estamos Uy Va a ser muy interesante Esto Ah Vale No Desde Desde aquí Pues Espérate Si no Pero Prefiero Abrirlo yo Social Club Que lo tengo fácil Ah y no Espérate Más Eh ¿Cuál era mi? Oh Fuck Vale Pregunta del millón ¿Cuál era mi cuenta De De Social Club? Me la juego Esta 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 No Hostia Como sea Esta la llevo Claro En el juego Si pulsas Suprimir Más inicio Vale ¿Qué? ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Me ha dado el logro El que te ha dicho ¿No? Sí Tu primer inicio Tu primer inicio Ahí está Ah pues sí Vale Vale Eh Supongo Lo social Buscar jugador Eh Me pones De nuevo El este Porfis ¿Qué pasa? No, no, no El compact Para agregarle Aunque supongo Será igual Tony Ah mira Es eso A acertar De quien tengo nada Creído yo Ah Tuyo ¿El mío? Sí La de Nato Chavos líderes Natos Todos Natos 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 Están Natos Europa Luego Están La Satos Eh Que te pica Ahí Dejadme Solo No, no, no Estoy aquí Estoy aquí Es que he saltado He saltado Digo Me podré subir Ahí Pero no A ver si hay algo looteable Creo que en estos no hay nada looteable Pero No, en estos del modo libre no hay nada looteable ¿Sabes como me puedo unir a tu sala ahora? Eso sí En jugadores En amigos Le das aquí Y a unirte Oh bueno, creo que te puedo invitar directamente Desde aquí a la cuadrilla No Ah Con la L Con la L Veo que Tony Está igual de perdido en el juego Que nosotros Así me gusta Vale pues Eh Frenate aquí un buen rato Que Que Tony viene Vale Vale Y si alguien se queja Plomo Por cierto Defensivo Que luego la gente se pone nerviosa Vale Vale, te invito Te he invitado Te he invitado Ah pues lo que te estaba diciendo antes Tú imagínate Estar por un túnel Como los de antes Con esto tío Mamá ¿Sabes? Que está sonando todo el rato Debería tener el pelo un poquito más oscuro No sé Lo hice demasiado claro El pelo Eso lo he cambiado después El primer cambio es gratuito Sí, lo vi, lo vi Yo me hice un rover del oeste, tío O sea Yo me hice un software del oeste O sea, yo no sé ¿Te acuerdas que te dije? ¿Rober tiene marcas en la cara?